Mi gente, aquí estamos con Manny Acta. Manny, yo quería hablar contigo porque hace... Bueno, la primera vez que te conocí fue en un evento para la fundación cuando estaba lanzando primeramente Impacta Kids. Y hace tanto tiempo y tú has hecho tanto con esta fundación y de verdad Impacta Kids ha tenido un gran impacto en tu pueblo, en la República Dominicana. Háblame de ese crecimiento de la fundación y lo que ha podido hacer. Sí, me río porque recuerdo como ayer cuando tú comenzaste a hacer eco de eso. Solo comenzamos en el 2007 cuando empezamos a dirigir los nacionales de Washington y teníamos un pequeño proyecto de construir dos pequeños estadios y un centro educativo. Hoy en día el centro principal cuenta con cinco estadios de pequeñas ligas, tres con dimensiones de Williamsport y dos más grandes para que puedan en diferentes edades participar allí. Y aparte de eso también hemos construido dos otros estadios fuera de ahí del complejo. Nos sentimos contentísimos, es un sueño que tuvimos desde pequeños, se cumplió y ahora es simplemente darle mantenimiento y que la gente, tú sabes, el gobierno y todo el mundo nos ayude como lo han hecho últimamente. Aquí va a estar la información para que donen también lo que puedan donar porque eso es muy importante. Claro, claro, porque se necesita el mantenimiento y seguir haciendo cosas para los niños. Impactakids.org Impactakids.org Entra ahí, ve todas las actividades que nosotros tenemos y también va donde dice Donate, donar en español y pone su chelito ahí vía PayPal que ustedes saben que nosotros no se lo vamos a malgastar. No, y mira, puedo decir que en realidad lo que ellos hacen es una obra muy bonita porque también aparte del béisbol también ustedes se enfocan en la educación del joven, de los jóvenes. Me recuerdo que, me imagino que todavía lo tienen, las aulas para hacer tarea, todas esas cosas. Sí, tenemos el centro educativo donde con una alianza que tenemos alfabetizamos y ayudamos a los niños con sus tareas y los muchachos que participan en el programa de pequeñas ligas que también tenemos allí llamada Liga Maniacta más los otros que se encuentran participando en el complejo pues les exigimos a los niños, tú sabes, que los grados, las notas como decimos ahí en Dominicana, tienen que estar al día y los que no la tienen, pues tenemos los profesores que están ahí que nos ayudan con ellos. ¿Qué tan importante es tener esa base de educación para en realidad llegar a tal vez ser un pelotero profesional? Sí, nosotros enfatizamos mucho en eso porque sabemos que todos los muchachos que participen en el terreno de juego no van a ser superestrella ni van a ser vida, sabes, supermillonaria como muchos de los grandiosos jugadores de nosotros pero nosotros aspiramos a que cuando salgan de allí si no son profesionales, que sean ciudadanos de bien y si son profesionales del béisbol, pues obviamente ellos van a tener más chances de tener éxito con su comportamiento, con sus valores van a aprender, tú sabes, el inglés más rápido ahora mismo estamos en un proceso donde estamos tratando de empujar el inglés saber cómo conseguimos unos ingresos para poner un profesor de inglés y enseñar a los muchachos porque creo que es un proyecto que se ha hablado mucho en el pasado pero es interesante por ejemplo, si los muchachos de allá no pueden firmar un contrato hoy en día que se utiliza mucho lo de Julio II si tú aprendes inglés, si tienes algún tipo de educación pues puedes venir aquí a Estados Unidos con una beca terminar la high school, ir a un junior college o ir a un colegio de cuatro años y así extiendes tu carrera o el intento de convertirte en profesional por cuatro años más y sales con una educación pero el que no sabe inglés es muy difícil que venga para acá con una beca y pueda participar y seguir tratando de ser drafteado aquí en Estados Unidos y yo exhorto al gobierno porque en realidad ustedes son muchos pero no pueden hacerlo todo y si el gobierno en realidad se enfoca en hacer estos proyectos que son tan importantes vamos a ver una juventud con mucho más futuro y en realidad una sociedad mucho más avanzada claro, tú sabes, el solo hecho de tener 450, 500 niños jugando en esos terrenos en los fines de semana me da esperanza porque por lo menos no están en las calles tú sabes, metiéndose en problemas o con problemas de obesidad metido, trancado en un cuarto jugando tú sabes, en una iPad y lo que sea entonces eso es lo que nosotros queremos que los muchachos salgan de la casa y obviamente necesitamos la ayuda el complejo está ahí eso nosotros lo hicimos con el tiempo que estuvimos manejando en Grandes Ligas que manejábamos una mejor economía pero está ahí y lo que se necesita es apoyo para seguir dándole mantenimiento y hemos visto, gracias a Dios en realidad una transformación en los peloteos dominicanos de ahora estamos viendo una formación más educada mira, bueno, pero no está así ya porque viene de su familia pero estamos viendo mucho más mira, el mismo Luis Castillo es una diferente formación de pelotero un pelotero mucho más inteligente sí, y yo creo que la MLB se merece el crédito porque ellos reconocieron que eso era un problema anteriormente y ahora se preocupan porque cada academia termine de educar a los muchachos de que terminen el bachillerato mientras están allá practicando hay que darle su crédito ellos han hecho un excelente trabajo y por eso tú ves hoy en día que la mayoría de los muchachos no solo tienen mejor desenvolvimiento con ustedes la prensa en sí y también el desenvolvimiento y se meten en menos problemas gracias, mi hermano, muchísimas gracias suerte y felicidad en realidad con todo lo que tú haces con la fundación porque yo 100% lo apoyo y sé que vas a seguir impactando vidas con Impacta gracias Jennifer, te deseo lo mejor y gracias por tu apoyo desde el día uno